No con estudio que vayamos a estudiar, sino con estudio que nos vas a contar. ¿Qué estudia la gente por estos días? Bueno, vamos a hablar sobre el sexo oral, mi querida Diana. Vamos a hablar de lo que dicen acerca del sexo oral. Buenos días. Muchos pendientes. Bienvenido, Loquillo. Buenos días, bienvenido a tu programa. En mi calle yo escucho la calle. Porque resulta que de un gran porcentaje, chicos, que hicieron parte de un estudio minucioso, reveló casi un 41% de las personas que estaban ahí siendo analizadas, investigadas, que no les gusta el sexo oral. ¿Cuánto, Shirley? ¿Cuánto? El 41% de las personas encurchadas. Mucho, casi la mitad. ¿Y por qué? Por varias razones. Porque han tenido una experiencia quizás muy brusca con su pareja al hacerlo, porque a lo mejor existen malos... Con un braque de enredado. Una lengua carrastrosa. O simplemente su pareja no lo hace bien y entonces no lo encuentran excitante. Pero un 40% en esta actividad, en esta práctica sexual, hay muchísima gente. De Jairo Ordóñez. ¡Venga! ¡Ay, dele! Otra cosa... Otra cosa que debemos... De Gonzalo Anderra. Ya, déjenme así otra cosa, Michili. Tú sigue, mi amor. Otra cosa acerca... Acerca del sexo oral, muchachos, es que no es una práctica sexualmente humana, porque la gente creería que solamente lo hacemos nosotros, los seres humanos, y que los animales no practican este tipo de actividades en sus encuentros, en el coito. Entonces, se descubrió que los murciélagos, parece curioso, los murciélagos y los chimpancés también hacen sexo oral. No, pero si por un murciélago en una sopa cae y nos morimos todos, imagínense una mamá. Un murciélago, ando a uno con los pernillos ahí enterrados. ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Dime, Michili! Y por último, esto es algo muy importante para las personas que quizás no les gusta el sexo oral, porque han tenido una experiencia bastante desagradable, con malos olores, o a lo mejor una sensación muy brusca, es que el sexo oral trae beneficios, no solamente para la salud, sino que para la felicidad. Está vinculada la oxitocina con el sexo oral. Entonces, cuando se practica sexo oral, la gente está feliz. Todo el día. Y la verdad, los expertos dicen que es la solución al problema. ¿Al problema de qué? De que la gente, en el caso de las mujeres, que hormonalmente siempre estamos sufriendo unos bajones y subidones de hormona, con esto logramos estabilizar un poco ese momento de felicidad a diario. Vea, también algo muy importante que dicen acerca del sexo oral, y es que el semen contiene vitaminas para fortalecer el sistema inmunológico. ¿Sí es que yo no es que sea depravado, sino que la estoy cuidando? Dios mío, entonces, mi ching. Sobre todo durante el embarazo, las mujeres que deciden tener sexo oral, hacer esta práctica sexual, si deciden también tragarse el semen, esto les va a generar muchísimos beneficios de salud para ustedes y para el bebé que está en etapa de gestas y que encuentran ustedes en etapa de gestación, porque tiene muchísimas vitaminas, minerales, pero sobre todo mucho calcio. Venga, y otra cosa, por fin. Vea. Vea, doble leche, exactamente, como usted lo ha dicho. Y otra cosa, mi querida Diana. Señora. Es que si usted es una mujer o un hombre que consideran que el libido lo tiene muy abajo, deje de estar tomando pastillas y tanta pendeja. Bueno, para los que piensan que lo tiene muy abajito, entonces, dejen de estar tomando medicamentos y cosas nada. Empiecen a descubrirse con su pareja y a practicar el sexo oral, que también los expertos aseguran que esa es la solución al problema. Yo es que me pierdo de todas las porquerías que están diciendo por estar hablando. ¿Qué dices, Loki? No, yo creo que yo estoy enfermito porque es que ya tan espeso y verde tampoco. Ay, no, God, Loki, yo, God. Ya no es cumi, sino jugo de feijoa, güey. No, bebé, quiero que te salgan de escupir. Escuchas. Callejito.